Hola, bienvenidos a Doomway Study. Empezaremos con Play Game. Bueno, estamos en esta parte en la que tenemos que cliquilar al tipo, cliquilar al tipo, tipo. Sí, nos dio dulces. Delicioso. Ay, miren, esto es muy difícil. No lo hagan en casa. Al inventar a una serpiente, lo logré. Me he mostrado tu cara. Miren esta, 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 esta. Bueno, solo me has perdido una. No, eso es muy difícil. Perdido. Tú nos haces la grabación. Vamos a empezar con Play Game. Y ahora, este fue el fin de este video. Un saludo. Chau, chau.